Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues dos minutillos Faltan para el partido de vuelta de la Champions Del equipo B 1-2 En contra del partido de ida Y la Juventus ya esperando en la final Vaya tela Las dos palizas que le ha dado a su regal Pero bueno Más que en la Juventus, ahora mismo hay que pensar en el JP 1-1-2 para remontar Esta vez con todo el equipo Ya no tengo la baja de Diego Tonsen recuperado de la lesión La verdad es que la semifinal Fue un poco desastre Y ahora mismo tengo con tarjeta A Elul y a Jun Yusof Vale A Elul y a Yusof Que son los dos únicos jugadores Bueno esto es que no lo sabemos exactamente Estadística, no, es en Liga Y Britos Es en Copa Vale Pues dos jugadores con tarjeta tengo Que si la cosa va muy bien Pues tengo que empezar a pensar en Tener que pensar en En reservarlos Pero bueno Este ya no lo voy a poder recuperar Porque ya quedan menos de dos minutos Como la cosa no sé yo Si va a ir tan 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 bien Pues en principio Van a jugar Tengo que marcar dos goles Porque como llevamos un 1-2 El gol Los dos goles en campo contrario Pues ahora mismo Pesa mucho Y con un 0-1 Pasaría a él Por los goles dobles El partido de ida Aunque perdiera Los datos del partido No son muy Desfavorables Para mí 56-44 De posesión 20 tiros por 18 De él 4 paradas Que hizo su portero Y tiros a puerta 6 míos Y 3 de él Lo que pasa es que Claro, él de los 3 goles Metió 2 Y yo de los 6 Solo metí 1 Pero yo espero que con Diego Y con Thompson Que se lesionó Bueno, pues se lesionó muy pronto Si mal no recuerdo En el minuto 15 Con Diego y Thompson Yo supongo que la cosa cambiará Y si tengo esas 6 ocasiones Pues espero por lo menos Marcar un par de goles Tengo varios jugadores a tope Que eso siempre Pues ayuda Ayuda a mejorar Vale, ya me he apoyado Con el primer equipo Así que todo listo Le voy a dar directamente Al ataque Porque hace falta Meter goles Y cuanto antes mejor Bueno, pues allá va King Guidel Thompson Espero que esta vez No se lesione Vamos a ver Cómo estoy jugando Que no estoy seguro De cómo estoy Alta, dura Individual Vale, está todo perfecto Bueno, pues ahí está King A ver si empiezan ya A buscar a Diego Pero rapidito Y una falta Es lo que necesito Una falta Y que Diego Se pueda Estrenar Lanzando faltas Por lo pronto El dominio Para mí Exactamente igual Que en el partido De ida La baja De Diego Es que era una baja Importante En la ida Entonces Bueno Y no solo Diego Es la baja de Diego Y el problema De que se me lesionara Thompson Que claro Son dos bajas De cara al ataque Muy complicadas De solventar Además que mi equipo Lleva varias temporadas Que prácticamente Depende del acierto De Diego En los partidos Vamos Thompson Estoy aquí peleando Estoy aquí peleando Por ti Y necesito Que de la talla Bueno Esa la salvamos El rival Que no entra Es raro Que este jugador No entre Porque normalmente Suele estar En todos los partidos También es cierto Que es una hora Un poco Es una hora Un poco mala Porque aquí en España Ya es por la tarde Pero claro Si te pilla en Argentina Te pilla En plena mañana Y lo mismo Está estudiando O trabajando Vamos Ahí está King Bueno pues entra El primero La verdad es que Un Un gol sorpresa Porque la jugada Parecía un poco Parecía un poco Descafeinada Pero Pero sorpresa Ese gol Y a mí me va bien Porque estoy ya A uno de pasar Y de empatar Bueno A uno de Empatar los goles En campo contrario Que la verdad es que Me beneficia Aunque él me marque Ahora un gol Si yo me pongo Uno, dos La cosa ya me empieza A beneficiar Porque con un Dos, tres Paso yo Lo que hace falta Es meter el segundo Pero ya Malón que sacan fuera Ese Va a ser para mí Diego que sigue Sin tocar la pelota Bueno pues Tarjeta amarilla Y córner Y córner Que es algo que no entiendo Dos tiros por seis Míos Y dos a puerta Por tres La verdad es que El partido va bastante bien El partido va Con pinta De que En cualquier momento Tengo que meter El segundo No El partido iba muy bien Y ha llegado una vez Y ha metido un gol Tío Eso Vamos Pero bueno Sigo necesitando El segundo gol Ya con el segundo gol Empataría la eliminatoria Pero Si que ha aprovechado Bien los ataques Este Bueno vamos a poner esto En defensivo De todas maneras Ha llegado solamente una vez Y no creo que tarde yo mucho En forzar el contraataque Para intentar llegar antes a portería Y es que el segundo Hay que meterlo como sea Una vez que entre el segundo Ya la cosa Pues se pondrá Un poco más favorable Dumas Bueno pues parece que Esta segunda parte Empieza atacando él La verdad es que Quema la pata Una vez que ha llegado Y Y que marque el gol Pero bueno Con el 0-1 Tampoco estaba Clasificado O sea Como mínimo Necesito otro gol Bueno pues otro ataque De él Vamos Eso hay que Salvarlo Si queremos Tener Opciones Y hay que darle La pelota A Diego Diego No está tocando Pero nada La pelota Y eso no puede ser Bueno pues ahí Ahí va otra vez Miska Ay que pena Entonces Kim Vamos Otra vez Miska Igual tendría que poner A Diego abajo Porque Se está llevando Todo el juego Por la parte de abajo Abajo del campo Madre mía A ver si puedo Aceptar esto Venga hombre Una falta Un pase O lo que sea Pero Thompson Que es otro Que tampoco Está tocando La pelota Es increíble Es increíble Que los dos jugadores Por los que yo En los que yo Tenía más fe Son los que no El caso es que Tiene un 7 Y Thompson Un 6,4 Entonces no Pero Diego Tiene un 7 Así que Muy mal No lo debe De estar haciendo Pero claro Si no hay Ninguna jugada Buena para él Minuto 72 Se empiezan a acabar Las opciones Y yo En toda la segunda parte Prácticamente No he tenido Ni una sola Jugada Peligrosa Ay Que pena Bueno pues ya Hay que intentar Hay que intentar Ya A lo desesperada 15 últimos minutos Hay que ir a tope Minuto 77 Venga De córner De córner Uff Yo estoy seguro De que si me pitan Una falta Diego la mete Pero claro Me tienen que pitar La falta Porque por ahora 13 tiros Por 12 En el caso Es que en esta segunda parte Me ha ganado Los tiros Bueno Ahí está Ahí está La falta Ahí está La falta Toma ya Lo sabía Es que lo sabía Si le daban una Diego no Diego no decepciona Bueno Y un jugador Expulsado Ojo Debe de ser El que iba Aquí Aquí falta Un jugador Un DMC Si no se queda Ahí un agujero Muy grande Así que ahora mismo Elul Vaya hombre Le sacan tarjeta amarilla Alul Que se perdería La final Mi mejor MC Pero bueno No es la peor Baja Que podría tener Y de todas maneras Primero hay que Hay que pasar A la final Que ahora mismo Estamos empatados Eso sí Ahora Los goles dobles Ya cuentan a favor mío Así que Si marcamos un gol Cada uno Me clasificaría yo Pero bueno Otra vez En la prórroga Igual que en la final De copa Lo que pasa Que en la final De copa Claro Me empataron A mí a final Y esa prórroga Pues no No pintaba tan bien En esta Como he sido yo El que ha marcado el gol Pues la prórroga Es bien recibida Vamos a sacar A A Gómez Vamos Hay que parar Su ataque Venga Paramos el ataque Y A buscar el gol Porque en realidad El segundo Ha llegado de falta Que Yo siempre digo Que un buen lanzador De faltas Te Te salva un montón De partidos Pero Pero hay que meter otro Y Hace falta Meterlo Vamos No esperar a otra falta Sería cuestión De Meterlo en jugada Y en jugada Mi equipo Este partido La verdad Es que no lo está haciendo Nada bien Vaya Bueno pues Mete el segundo Y ahora si que necesito Uno O me quedo fuera Vamos Diego Dos a dos Diez minutos Diez minutillos Quedan Diez minutillos Carrones Minuto 107 Esto ya Es apurar demasiado Eh Minuto 115 Cinco minutos Va a quedar Va a quedar Una jugada Como mucho 118 Vale pues La última Va a ser Para mí Para tener Lo que han hecho Con la última jugada Bueno Pues Aquí se acaba El sueño De la Champions Para el equipo No Ya no hay Más jugadas En fin Ha jugado Bien Y Que vamos a hacer Ha metido Ha metido Dos goles Bueno Por lo menos Forzamos la prórroga Que vamos a hacer Quedo fuera De la Champions La verdad Es que ya Pasar contra El Westworld Fue Fue Pues Un logro Que no me esperaba yo Y Bueno Pues lo que dije El otro día En el directo Cuando juegas Contra todos Los equipos Superiores A ti Es normal Que Que al final Te termine Ganando alguien Pero por lo menos Oye Hemos llegado a semifinales Y hemos peleado Esa semifinal Supongo que ya habréis visto Los regalos Que nos han hecho Un escudo Y una camiseta Del nuevo Top Eleven Esta debe de ser La música nueva Que han puesto Que hombre No está mal Está el evento Este A tope Que por cada jugador Que se te ponga a tope Hay otro más Que se te pone también Y la academia De juveniles Que es la gran novedad Que yo creo Que es la única novedad Porque animaciones nuevas No he visto en el partido Y bueno Hasta dentro de seis días No tenemos Los juveniles El caso es que Es muy raro Porque si os metéis Aquí Aquí sigue diciendo Que Bueno aquí coincide Porque quedan seis días Pero por ejemplo En el otro Vamos Que estos juveniles No tienen nada que ver Con los otros El otro me pone Que quedan diez días Para tener dos nuevos juveniles Decían que iban a poner Más en niveles de estadios Y sin embargo Yo en la cuenta principal Lo tengo todo a tope Así que De más niveles Nada No sé que más novedades Tendrá la actualización Pero da la sensación De que solamente Es la música Y Y la academia De juveniles Así que hasta dentro De seis días Es cuando empieza El martes Cuando empieza La nueva liga Es cuando Cuando llegan Los juveniles En fin Nada más Que esta noche No sé si daré en directo El partido de liga Del primer equipo O Si no lo daré en directo De todas maneras Muchas gracias por ver el vídeo Y Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!